Música Me gustaría volver a Venezuela Yo quisiera volver pero por un lado es como volver para qué cuáles son las oportunidades que tengo allá ahora no hay trabajo para la gente regresé este verano a mi país a ver a mi familia porque cada vez son cada dos años que puedo ver a mi familia y ya en mi ciudad todo cambia muy rápido tengo todos mis amigos se fueron ya del país tengo amigos en Perú tengo amigos en Estados Unidos en Francia un poco en todos lados en Argentina y últimamente ha habido un adoctrinamiento muy fuerte los el gobierno ha hecho creer a los venezolanos que todo es culpa de los Estados Unidos pero para mí no es simplemente esto porque el gobierno venezolano también es corrupto es muy corrupto y y no hace nada por finalmente ayudar al pueblo sino continúan tratando de manipular a la población adoctrinándola haciéndole creer que lo que sucede es normal es una dictadura hace cinco años cuando me preguntaron cuando llegué a Francia me preguntaron cómo está la dictadura en Venezuela para esta época todavía estaba vivo Chávez yo pensé solamente que para mí no vivíamos en dictadura y sentía como que había más dictadura en otros países democráticos que en Venezuela pero ahora estamos en dictadura lo siento que sí es dictadura ¿por qué? es una dictadura porque la gente no se puede expresar libremente en la calle hace dos años hubo manifestaciones donde murieron muchos muchos jóvenes que estaban solamente pidiendo justicia y no es posible que los militares arremetan disparen al pueblo no, eso no me parece normal entonces no se puede hablar de lo que uno quiere no se puede hacer las cosas normales de la vida en todos lados está escrito aquí no se habla mal de Chávez es una propaganda una propaganda que está invadiendo todos los espacios que es increíble como intentan meterse en todos lados manipular a la gente hay demasiados afiches donde está maduro no sé la calle no es de todos tampoco es uno siente la presencia pues de un sistema que está ahí y que se apodera de los canales televisivos que empobrece la mente de la gente simplemente de la escuela también se apodera de este espacio tan importante inculcando también principios que no sé muy revolucionarios vamos a decirlo pero donde los niños no tienen derecho a pensar y se ve incluso en los partidos políticos nosotros solamente tenemos ahora dos partidos la derecha o la izquierda y ya que se puede hacer contra eso no sé